Música Estamos en, lo voy a decir en español, Austin, Texas. Música 14 de junio del año 2022. Entonces vivo con mi esposo. Mi esposo y tres hijos. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? José. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Ah, pues lo principal, que soy un cerillito. Ya con eso acarreo todo. Entonces un momentico, explosiva. Sí, pues una bomba. Estoy buena para allá, para Ucrania. Enojona. Cora, juda. Cora, juda y todos sus derivados. Mirada alcohólica. Ajá. ¿Qué mato? Dice mi hijo. Prima hermana del chamuco. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que no, la ansiedad. Soy muy ansiosa. Inclusive me, cuando tengo la ansiedad me arranco las uñas, con los dientes. Me pongo las uñas. Tengo esa manía de quitarmelas. Listo. Y soy como muy, soy muy apegada a mi familia, pero sus problemas o problemas que hay de cerca, personas, los hago míos. Y eso me, quisiera ser menos, que los problemas de las personas me afecten a mí. No quisiera que me afectaran tanto como, porque repercute mucho en mi salud. Y yo siento todo eso. ¿Y tú qué más vas a cambiar? Pues eso, la ansiedad y más que nada lo explosiva que soy. O sea, exploto al instante. Cualquier situación que me molesta, exploto. Y no agredo a las personas, nada, sino que yo, como que yo me trago todo ese coraje y eso me afecta en mi organismo. Me trago el coraje. Y no tiene problemas digestivos. Sí. Eso lo mismo pensé, él iba a probar, él no tiene problemas de esto. Sí. Eso me resultó. Claro. Del hígado. Claro, imagina el tragándose eso. Sí. Pero usted, al final, al cabo, su coraje no es mío. Si quiere, sigaselo tragando. Yo sé. El hígado, me resultó el hígado. Tengo un algo, doctor, usted, señora Aurelio, de... Tengo unas sensaciones como que me aprietan el cuello. Y yo como veo sus videos, digo, a lo mejor algo, algo pasó en mi otra vida. Le digo, porque yo sí creo en la otra vida. Siento como que me ahorcaron. Mi papá falleció de... Al final nos dijeron que de cáncer, pero a mi mamá le dijeron, ¿verdad? Y él padecía de un dolor aquí en el pecho y le pasaba para la espalda. Entonces, cuando él falleció, yo me casé y mi hijo, el mayor, me embaracé de mi hijo, el mayor. Y al poquito tiempo de que tenía a mi hijo, como unos siete meses, yo creo, me empezó ese dolor a mí igual. Y fue un terror, un terror de que podía haber sido también lo que él. Pero yo al final, cuando empecé a ver los videos del señor Aurelio, dije yo, a lo mejor es mi papá que aquí está. O sea, como no me alcancé a despedir de él. Entonces, eso fue que se me quedó. Eso es lo que siempre he sentido. Y muchas cosas que me han pasado, para mí, fueron extrañas. Porque, en primer lugar, padezco una enfermedad que me dio la degeneración macular. O sea, no distingo las acciones de las personas. Y eso me afectó. Pero también alguien me dijo, una vez fui a una terapia, pero de ángeles. Entonces, una señora de ahí me dijo, no, tu problema de los ojos es algo que tú no quieres ver. Y te está afectando a tu vista. Es algo que te molestó. Pues le digo, tal vez, porque tuve un problema con mi hijo, en el medio. Y yo, por tal de aliviar la situación, yo creo que eso fue. O sea, yo, porque él tiene una preferencia sexual. Entonces, yo me seguí porque, yo por él, porque dije, va a tener problemas. O sea, la gente no lo va a aceptar. Uno como padre los acepta, ¿verdad? Pero tal vez la demás gente no. Y eso, dice él que a lo mejor eso puede ser. Y entonces, digo, y ahí se me quedó. ¿No va a llamar a tu hijo sin apellido? Josué. Listo. Y esto que siento aquí, como que, le digo, yo creo que yo en otra vida me ahorcaro. Fui bruja porque sueño, antes tenía muchos sueños recurrentes que volaba de un lado a otro. Y a partir de esto que me detectó el oculista, porque primero me dio en un ojo y ahora ya me dio en el otro. Ya tengo, ahorita tengo cinco años ya con este padecimiento. Y aún así trabajo. Yo no sé cómo lo hago, pero yo trabajo. Ay, vea, está bien que usted se crea las mentiras, pero no me las diga a mí. Hace un rato le puse todo este trabajo, no trabajo ni nada. No, 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 no trabajaba, o sea, pero, digo, así trabajé cinco años, tengo apenas que un año que no trabajo. Ya no trabajo, o sea, ya no siento eso. Y entonces, este, eso pasó y, este, me detectaron eso, entonces ya dejé de, y me empezaron a suceder cosas extrañas. Cuando yo estaba dormida, sentía como que me querían succionar, como que me querían llevar. Me succionaban fuertísimo, mis nietas detectaban presencias donde yo vivía. Y de ahí empecé yo a, no sé, se me despertaron como que otros sentidos. Empezaba yo a, la, tenía yo la, la, como que la, como que alguien me decía cosas. Inclusive todavía siento como que algo, me dicen, y yo lo comento y sucede. Y entonces, le, le, yo les tomaba fotos, porque como que, como que me jalaban la mano, el instinto a tomar una foto. Y, y tengo muchas fotos de diferentes cosas. Inclusive me dijeron cuando iban a nacer mis nietos, cuando antes de que mis nietos, mis nueras me dijeran que estaban embarazadas. Yo ya lo sabía. Y tengo las fotos, tengo las pruebas. Y yo les decía, ¿quién está embarazada? Nadie, no, nadie. Ok, y yo, y nada, les digo, aquí está. Y sí, al tiempo me decían, no, si estamos embarazadas. Muchas cositas que se fueron dando. Inclusive mi esposo me decía, es que tú, es, te estás sugestionando con, y hasta decía, el señor ese, te está sugestionando. Le digo, no, es que yo buscando y buscando todo esto que yo sentía, lo encontré a él. Y de ahí me fui envolviendo, envolviendo y dije, yo tengo que tener una terapia con él, yo tengo que tener una terapia con él. Y mire, el universo me lo, me lo, me lo trajo para yo saber qué es lo que está pasando conmigo. Y eso es de que, y también de mi niñez, de mi papá, era muy golpeador con mi mamá. Era un maltrato. Con nosotros no. A nosotros nunca, nunca recibimos un golpe, ni una ofensa, jamás. Pero en mi niñez miramos eso con mi mamá. Y, y pues, yo digo que no le guardo rencor a mi papá, pero tal vez de aquí para afuera, ¿me entiendes? Que ahí esté algo guardado y todo eso tengo que sacarlo. Y digo, a lo mejor eso es, porque siempre estoy en la defensiva. O sea, ya cuando alguien me quiere decir algo es porque yo ya fui, vine y ya le dije hasta 20 cosas más adelante. Y me dicen, pero ¿por qué usted es así? Y le digo, no sé, yo no sé. ¿A la defensiva? Sí, o sea, yo no me dejo que nadie me ataque. O sea, tal vez por eso de lo que pasó en mi niñez. Cómo vi que mi papá maltrataba a mi mamá y yo siempre estoy en la defensiva. Y gracias a Dios que mi esposo no fue a la vida. Porque yo creo mucho en lo espiritual. Y le digo, me tocó un marido excelente. O sea, nunca he tenido problemas con él. Pero cualquier situación que ve yo así, siempre estoy en la defensiva. O sea, y siempre, cuando ellos me dicen una cosa, yo ya les dije 20. Entonces, todo eso me afecta. Y yo entiendo que todo esto en mi organismo. Y por eso le digo, yo tengo que sacar esto porque yo no me quiero morir tan pronto. Todavía me falta, ¿no? O 27 años. Ya sé, ya sé, señor Aurelio, pero pues eso los quiero disfrutar con mi familia, con mis nietos y todo. ¿No vuelve a decir que usted tiene 63 años? No, ya no. Yo les digo que yo estoy joven. Yo no tengo tantos años. Cuando mi papá se murió, se murió de 50 años. Y yo decía, ay, mi papá se murió ya grande, de 50. Cuando yo llegué a los 50, dije, no, mi papá se murió bien joven. Me dijo, porque yo me sentía joven. A los 50 yo me sentía muy joven. Y inclusive ahorita no me siento. ¿No también sigue joven? Sí, porque la gente me dice, ¿cómo que tiene 63? Le digo, sí, tengo 63. Pues no lo parece. Hasta por teléfono me la dicen. Dice, pero no se le... No, le digo, es que yo me siento joven. Que tenga mis achaques es normal. Pero yo me siento joven. Y yo no, yo no, yo no me siento derrotada. Sino que son esas cositas que traigo que me están ahorita afectando mi salud. ¿Cositas? Cosotas. Cosotas, yo sé. Le digo yo a mis hijos, primero le voy a aventar la bomba, que soy un cerillito. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Y yo le voy a comentar algo. Mi abuelita, yo tengo muchos recuerdos de mi abuelita. Murió mi abuelita. Sí, mi abuelita. Yo me cría casi... Yo los fines de semana salía de mi escuela y era irme con ella, a estar con ella, a convivir con ella. ¿Cómo llamas? Le decíamos Lala. ¿La mamá de quién? De mi papá. Inclusive me dicen a mí, por la parte de la familia mía, de mi papá, todos me dicen Lala. Porque dicen que me parezco mucho a mi abuelita. Ajá, y este... y así es. Entonces Lala, cierra los ojos. ¿Así? ¿Sentada? Como usted se sienta con ella. No, mejor me recargo porque no me vaya a dar el azotón. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a comenzar, como ya lo sabes, con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa o emociona algún momento de tu vida. Enojada, niña o grande, triste o con miedo, enojada o la abuelita Lala. Y me lo dices. Uno. Dos. Piénsalo. Recuérdalo. Tres. Si era de día o es de noche. Tres. Si era de día o es de noche. Tres. Tres. Se, si era de noche. Tres. 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 era de noche es de noche mi mamá estaba cocinando mi mamá está cocinando a mi hermana la pequeña la tenía sentada en la mesa tiene mi hermana sentada en la mesa y llega mi papá tomado y la agarra de sus cabellos y la saca en rastra por la escalera hacia el patio se ve que tu papá veía mucho una película que llamaba Pedro pica piedra porque en esa época se acostumbraba así pero ya no estamos y anda cuida a tu hermanita que no se caiga mientras Pedro pica piedra suelta a su compañera ¿ya la soltó? sí y corre a esconderse listo entonces ahora sí cuida a tu hermanita y observa si Pedro pica piedra se va a acostar ¿o qué se pone a hacer? se fue de la casa ya se fue Pedro pica piedra a lo mejor se fue de la casa a lo mejor se pone el rocamóvil entonces ahora sí anda abraza a tu mami y pregúntale que si ella también perdonó a Pedro pica piedra sí, lo perdonó ya lo perdonó entonces ahora que ya lo perdonó vamos a otro momento en tu vida uno, profunda dos, más profunda tres, cuatro, cinco cuando íbamos a casa de mi abuelita estábamos chicas estamos chicas y estamos en la casa de la abuelita iba un primo ahí y siempre nos quería tocar las piernas y eso no molestaba ¿cómo se llama tu primo? Manuel Manuel ¿para qué le tocan las piernas a la niña? ¿a tu primita? ¿tienen piernas bonitas? sí, eran bonitas son bonitas ¿y tu primita es inteligente o tonta? ella es la lista no se dejaba ah, porque es que a ella le hacen cosquillas cuando le tocan las piernas ¿para qué te gusta hacerle cosquillas a tu primita? yo quería jugar con ellas pero a ella no le gustaba la manera de jugar ah, es como igual si a usted le dicen vea, vamos a jugar a las muñecas usted dice que no o sí no ah, igual si usted le dice vamos a jugar a las cosquillas ¿a ella no le gusta? a ella no le gusta ¿por qué tienen que jugar a lo que tú quieres jugar? hagamos un trato Manuel usted juega media hora a las muñecas con ellas y después y después ella le deja tocar dos minutos que le haga cosquillas en los pies ¿trato hecho? no, no ah, eso sí no le gusta cuando es a la muñeca no entonces le pides perdón por hacerle cosquillas sí, les pido perdón y eso pida les perdón a las niñas a todas mis primas también porque eso hacía con todas las primas ¿cómo te parece? o sea que tus primas eran muy quisquillosas o cosquillosas entonces pida le perdón a todos por cosquillón yo lo perdono listo entonces ahora Vertica ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal mi papá tenía una vulcanizadora y veces nos mandaba a dar a traer notas de ahí y tenía un trabajador que también nos quería tocar y yo corría para que no me tocara pero me daba miedo decirle a mi papá porque lo conocía lo que era de violento ajá ah, pero igual el trabajador igual que tu primito veía que usted era muy lindas hay dos opciones una, aceptar que eres linda o podemos hacer como la bruja del nueve que era tan fea que ni siquiera el chapulín colorado se le quería acercar hagamos un simulacro a ver que tal entonces ahora chapulín chupulán más bruja que la fea del nueve y ahora sí voy a recoger las notas ya lo recogí observa ¿quién se te acerca? nadie a ver que se va a acercar imagínese más fea que la bruja del nueve que ni el chapulín colorado se le acerca están diciendo oye por aquí pasó el chamuco no, yo sé que usted y yo sabemos que no es el chamuco pero la confundieron con el chamuco o quiere volver a ser la linda que eras antes sí, quiero ser la linda pero ya no dejarme de nadie muy bien entonces chapulín chapulán que vuelva a ser otra vez la linda que era antes ahora sí vuelve al taller a recoger las notas ¿cómo te fue? solo me miraba claro miraban y admiraban las dos cosas y ahora que sientes que te miran y te admiran ¿cómo te sientes? me siento tranquila me siento bien super de maravilla entonces ahora sí ya con ese sentimiento de bien ve profunda otro momento en el que te sentías mal cuando supe el aplauso de mi hijo muy bien me sentí frustrada como madre muy bien te voy a contar una historia hace algunos años llegó a mi consulta en Medellín un joven al entrar cerró la puerta y delante de mí se desnudó y me dijo don Aurelio ¿cómo le parezco? yo lo miré bien de arriba abajo todo un varón muy bien dotado y le dije Fernando pareces un Adonis me dijo don Aurelio que es un Adonis y le dijo un dios de la mitología masculina griega eso parece es un Adonis pues don Aurelio usted se equivocó pero ¿cómo me equivocaron? volví a mirarlo bien de izquierda a derecha me detuve un momento en la parte central corporal y le dije Fernando no todo un Adonis también pareces un Rodolfo Valentino argentino porque el Rodolfo Valentino es italiano pero argentino vale el doble todo un varón y don Aurelio se volvió a equivocar pero Fernando explíqueme en qué me equivoqué sí usted se equivocó en que miró mi apariencia física lo que a usted le parecía que debía ser yo por este forro de huesos que tengo porque eso es un costal de huesos y tripas y usted se basó en eso en lo que usted veía pero usted en ningún momento me preguntó qué sentía yo y usted don Aurelio sabe que los sentimientos no se ven don Aurelio hay algo que llama la sexualidad intuitiva la sexualidad cognitiva lo que uno siente que es no que los demás ven que yo soy don Aurelio para usted qué es más importante lo que usted ve o lo que yo siento y de Fernando me tapaste la boca tienes toda la razón la sexualidad es muy importante porque es la que se siente no lo que los demás ven y luego en un cementerio se comen los gusanos porque en realidad lo que se comen los gusanos usted lo sabe don Aurelio es el estuche de piel que cubre los huesos esa es la sexualidad anatómica corporal lo que los demás ven en mí pero como lo que yo siento no se ve y yo tampoco tengo por qué estarle explicando a la gente qué es lo que yo siento y de Fernando tienes toda la razón no me explique más que yo entendí ahora sí Berta qué es lo que estabas diciendo de tu hijo que no entendí bien que lo veo hermoso mi hijo y lo amo lo ves hermoso y lo amas ah muy bien entonces díselo dile que lo amas y lo aceptas así como es porque así como es tú lo hiciste es tu creación entonces envíale mucho amor a tu hijo y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal no nos avisaron que mi mamá estaba mal y llegamos y ya no la ya no la no la habíamos no la habíamos con vida pues vamos a saludarla porque lo que murió usted lo sabe fue el costal de huesos esa bolsa eso fue lo que murió saluda a tu mamá y pregúntale cómo está porque ella es espíritu y simplemente se fue primero que tú porque usted también se va a ir o no ella se fue primero entonces salúdale y pregúntale cómo está y lo que estás platicando con tu mamá repítelo para que quede grabado estás bien mamá tú eres la que me hablas al oído ¿verdad? todo lo que tu mamá responde repítelo para que quede en la grabación soy hija y no te asustes soy yo y yo te aviso lo que va a suceder para que estés atenta y ayudes a tu familia siempre los estoy cuidando yo sí quiero que cuides tú también a tus hijos y a tus nietos no guardes rencores para que tu cuerpo esté bien y no pases lo que yo pasé con enfermedades toda mi vida y aún así perdone a tu padre y no quiero que ustedes le guarden rencor él no actuaba en sus cinco sentidos con ustedes siempre fue un padre amoroso responsable yo no quiero que ustedes sufran ustedes tienen que vivir felices contentos dando todo por su familia eso es lo que yo les dije les dije siempre y siempre estuve con ustedes no te preocupes cuando sientas que te hablan en el oído soy yo si yo te aviso yo te digo que es lo que va a pasar siempre te doy una noticia que te va a afectar o que te va a dar alegría como cuando vinieron tus nietos estarte tranquila todo va a pasar en esta vida todo tiene que pasar son enseñanzas que tienes que aprender yo no aprendí lo que pasa es que no tuve lo suficiente valor para defenderme retira eso de lo que siempre estás a la defensiva eso afecta tu tu organismo no lo dañes más eso no conduce nada tus hijos van a estar bien no te hagan más preguntas no te cuestiones ni pienses en tu cabeza que estás trastornada que estás loca no importa si te creen o no todo lo que tú dices ellos ellos un día lo van a entender y van a experimentar en sus vidas también lo mismo que tú estás experimentando yo lo pasé eso te recuerdas hija cuando decías cosas que iban a pasar pero yo no sabía yo no entendía y también así me decían que yo estaba loca pero sé feliz sé tranquila cuida a tu esposo a tu familia la vida te puso un buen esposo para que olvidaras todos los maldratos que viviste en tu niñez hacia mí pero yo no resguardo rencor a tu padre me fui tranquila porque entendí que no era él y que era algo que yo tenía que vivir tal vez tu hija querida tenía ansiedad le retiras lo que le quede todavía o le dejas un poquito de recuerdo para que haga un llavero lo voy a quitar todo 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 que cuente llaveritos retírale todo eso a tu hija listo listo bueno a tu hija le gustaban las uñas tú puedes hacer que a partir de hoy le sepan a orines de zorrillo listo entonces haz que a partir de hoy las uñas a tu hija le sepan a orines de zorrillo Berta prueba una de tus uñas que queremos saber algo no huele feo no feo imagínese a orines de zorrillo ahora luz tu hija hacía suyos los problemas de las demás personas le corriges eso es que ellas ella se parece a mi en mi carácter a mi me afectaba hasta me quitaba la ropa por dársela a los demás ya entonces que hacemos ahí luz le rebajas un poquito entonces o se lo dejas igual solo le voy a dejar que ayude a la gente no que se lleve sus problemas de la gente listo listo entonces me parece muy bien punto siguiente anteriormente me tragaba el coraje y lógico me daba indigestión le corriges la indigestión o le quitas el coraje o las dos cosas las dos cosas las dos cosas estamos de acuerdo luz ahora luz arregla también el hígado a tu hija aplícale el bálsamo mágico hepático pero estoy limpiando eso que quede bien limpio ese hígado que quede más limpio que hígado de faraón egipcio tu hija quiere saber si en alguna vida pasada fue hombre o mujer y la ahorcaron había muchas personas había muchas personas como una pelea o ayer 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 hombre como te llamabas carlos que año que año era en ese momento carlos 1631 1631 y hablabas el mismo idioma que yo utilizo no quieres hablar un poquito en tu idioma carlos carlos yo observo cual es no puedo me están ahorcando tienes toda la razón yo solo estaba viviendo y se fueron contra mí mueres ahí creo que sí porque no más esa imagen tengo listo los perdonas tú eres espíritu lo que acaba de morir es el cuerpo la bolsa la bolsa de huesos si los perdono entonces perdona entonces carlos retire esa sensación que berta tenía en su cuello ya ahora luz vamos al punto siguiente tiene que ver con tu nieto Josué y su psicosexualidad que le quieres decir de eso a tu hija eso es algo que nadie que nadie no busca ni nadie desea ser lo que tiene que ser bueno trátalo como a cualquiera de tus hijos a los demás hijos y a todas las personas esa es bueno luz parece que terminamos hazle una última revisión a tu hija querida a ver si encuentras algo más para cambiar o retirar esa oscuridad que la persigue y se la puede retirar si muy bien la retira ella tiene que creer en qué luz que lo que está pasando es un proceso que ella tiene que superarlo es algo parte de la vida dígaselo usted es la mamá y a usted le cree ella tiene que creer tiene que creer que es un guía que está ahí con ella muy bien a ti te cree hay veces que no cree ella cree que es su imaginación con lo que escucha de los demás entonces ¿qué hacemos con este incrédulo es la luz es tu hija? usted la conoce más que cualquiera usted la armó célula por célula usted la estuvo en su panza nueve meses ella tiene que creer porque yo pasé por lo mismo y a mí me me encerraban porque no me creían entonces dile tienes que creer y además tienes que obedecer porque soy tu mamá sí entonces aplícale tu autoridad a luz solo le pido que que siempre esté ahí cuando cuando le pida su ayuda cuando escuche su voz en mi oído ya sé ya sé que es ella muy bien entonces luz ya tu hija está lista preparada para regresar y comenzar esos 27 años que le faltan tiene algo ahí todavía coraje algo ella lo manifiesta como un nudo en su boca del estómago ya y podemos saber luz cuál es la causa el origen de ese coraje o es personal cuando quieren dañar a sus hijos no podemos cambiar al resto del mundo pero si nos podemos cambiar a nosotros mismos entonces qué hacemos ahí luz yo le voy a ayudar a cambiar listo entonces cambia eso que lo que vea escuche y ya no le afecte listo entonces cubrela con teflón espiritual que todo resbale ya la cubriste ya le estoy diciendo que ella no puede cambiar las cosas que vienen solo que la vida le va a dar sabiduría para saberlas esquivar cómo llevarlas muy bien y poder ayudar a sus hijos a sus nietos muy bien lo que yo no pude hacer entonces ya tu hija está lista preparada para regresar y comenzar a disfrutar esos 27 ella tiene que aprender a quitarse esa venda de los ojos que la están bañando si le puedes ayudar ayúdale no por cegar sus ojos las cosas no van a pasar las cosas tienen que pasar porque tienen que aprender esa es y sus hijos también tienen que aprender entonces grabarles en la mente en el corazón a tu hija linda yo no fui muy cariñoso con ustedes cuando eran chiquitas ah no eso tiene solución luz como penitencia cinco abrazos de oso cariñoso meloso cinco para compensar esa falta de cariño en la niñez acepta la penitencia acepta la penitencia envíele pues cinco abrazos de oso meloso cariñoso te abrazo con mi corazón mi hija sé valiente no dejes que nadie te pisotee pero no con agresividad sino con sabiduría vas a ver manejar la situación no permitas que ya renazca ese coraje en ti perdona todo y vive esta vida que te queda tranquila feliz con tu familia no arruines estos momentos valora cada instante que vivas valóralo lo que yo no pude es hacerlo en mi inconsciencia o porque siempre me mantenían drogada pero aún así lo disfruté cuando estaba con ustedes no permitas que los problemas acaben contigo como lo hicieron conmigo no guardes sentimientos negativos en tu corazón yo no yo no les enseñe eso a mi toda toda la gente necesitaba mi ayuda y tú no sabes yo me quitaba el bocado de mi boca para dárselo a la persona que necesitaba me quitaba el vestido para la persona que lo necesitaba así quiero que sigan a ustedes solo no permitas que nadie te ofenda ni tú ofendas eso te permitirá vivir tranquila y hacer feliz a los que están a tu lado sé feliz con los que quieren estar contigo y los que no que la vida los bendiga ellos también tendrán su aprendizaje muy bien luz entonces consideras que ya tu hija está preparada para regresar y disfrutar esa nueva actitud positiva de vida gracias gracias por estar aquí si mi papá está contigo padre dale un abrazo de mi parte dile que no lo guardo rancor para nosotros siempre fue un palo ejemplar y siempre lo vamos a amar entonces luz te encargas tu despertar a tu hija bien feliz bien alegre llena de happiness por todo el body si oyes entonces listo procede a despertar a tu hija linda hola hola ¿por qué estabas llorando? porque había llorado mamá ¿cómo te sientes? más tranquila ¿lista para comenzar hoy esos 27? ¿lista? entonces te hago otra pregunta que la hago todas las 27 añeras ¿permites compartir esta experiencia con otras jóvenes como tú? gracias por joven entonces lo más porque me dijo joven le voy a permitir nos vamos a suspender ya la grabamos hoy desde Austin Texas Texas 14 de junio del año 2022 mañana de otro lugar del mundo ¿no? ¿no? ¿sí? Gracias por ver el video.